Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias en la mañana de los 15 de abril. Vamos a conversar con Genueva Sismic. Gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal Raúl? Buen día. Bueno, ahí estamos utilizando como de intermediaria, sería más o menos así, pero seguramente además debe respaldar la idea de tu padre con respecto al tema del basural a cielo abierto en San Blas. Sí, 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 yo te puedo comentar cuáles son las gestiones que ha hecho él ahí para tratar de sacar el basural que hay en San Blas, que la verdad es un pueblo tan lindo que tener semejante basural a cielo abierto es una imagen muy fea y bueno, no debería existir. Mi papá hace un par de años que se radicó ahí en Bahía San Blas. Él, digamos, es una persona que tiene un aprecio por la naturaleza y por el cuidado del ambiente muy grande. Él estuvo muchos años trabajando como inspector de recursos naturales en la cordillera. Y bueno, cuando se radicó en San Blas estaba el basural ese ahí y empezamos a... Empezó él en realidad primero a enviar notas a la municipalidad, a la delegación, para ver qué, digamos, por qué estaba ahí el basural, ¿no? Pero bueno, las respuestas son más o menos siempre las mismas, que están trabajando en eso, que van a sacar el basural de la isla, pero la cuestión es que nosotros, bueno, al no tener respuesta por parte del municipio, una respuesta concreta, él lo que hizo fue contactarse con la Defensoría del Pueblo en el área de Medio Ambiente, así que había ahí un expediente abierto, y la gente de la Defensoría se contactó con el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable para enviar una inspección al basural. Y esta inspección al basural fue en septiembre del 2019, en el cual, bueno, elevaron un informe completo del estado del basural y de todo lo que había ahí. Y en ese momento el delegado, si mal no recuerdo, era Ricardo Angos, y lo que les dijeron eran que estaban en tratativas para hacer una transferencia del relleno sanitario de Riedma. Pero bueno, esto fue en septiembre del 2019. Así que bueno, el tiempo pasó, pasó, y en septiembre del 2020, ya un año después de eso, la gente de la Defensoría volvió a contactarse con la gente de ahí del municipio, y ya ahora el delegado Molteni... Marcelo Molteni. Exactamente. Angos ahora es concejal. Claro. Bueno, el delegado actual lo que volvió a responder a la gente de la Defensoría es que estaban haciendo tareas de limpieza, y bueno, digamos, el mismo fundamento, que estaban por sacar el basural, que había que sacarlo, pero que no se podía sacar la basura de ese basural por el peso que tendrían los camiones para pasar por el puente. Claro. Lo cual me... En realidad es medio extraño, porque camiones cargados pasan por ese puente, yo no sé qué tantos controles habrá, pero, digamos, se ven los camiones que pasan con ganado y esas cosas. Así que, bueno, pero la respuesta fue esa, y, digamos, vivir cerca de ese basural, como le toca a mi papá, es realmente deplorable, porque uno tiene... Descargan los camiones y automáticamente prenden fuego. Claro. Yo, digamos, no sé quién es la persona que prende fuego, pero es automático, descargan y prenden fuego, y es vivir constantemente respirando humo. Entonces, a más allá del mal olor que largan y todo, la verdad es bastante feo estar ahí, y, bueno, y no solo los desperdicios de la basura, sino de las fileteras, de los restos de ostras, y, bueno, y gente misma de San Blas también, que por ahí no respeta esos lugares, que en algún momento hubo una cartelería que decía no arrojar basura aquí, y la gente en vez de... yo no sé si has visto cómo es el basural ahí, pero es un, digamos, tiene una entrada y es un pozo gigantesco, y la gente en vez de... ya que va a descartar su basura ahí, no entra al pozo a tirar, sino que tira en las dos, tres cuadras alrededor. Claro. Entonces son muchas manzanas que, digamos, los mismos vecinos de San Blas a veces no cuidan, y por eso sigue creciendo tanto. Seguro. Sí, es raro que planteen que la transferencia la van a hacer con Viedma, en realidad en principio la que se plantea hacer es la que tiene la de Carmen de Patagones, no sabía que iba a ir todo el partido de Patagones a Viedma. Claro, esa, digamos, esa fue la respuesta de que la transferencia se iba a hacer al relleno de Viedma, y que también ahora el delegado Montaigne lo que le contestó es que tenía, estaban en tratativas con una persona de un campo para como trasladar el basural a ese campo en las afueras de la isla y, no sé, evidentemente después llevarla al relleno. Pero la cuestión es que, bueno, iniciamos esta, mi papá inició este petitorio de firmas para erradicar el basural, porque, bueno, la respuesta siempre es la misma, es como que siempre están en tratativas, pero pasan los años, y el basural sigue ahí, y el pueblo se va acercando cada vez más. Hace poquito vi una noticia de que entregaron terrenos de un plan de vivienda, no sé si un plan de vivienda o un plan de terrenos nomás. Sí, de pleno hábitat. Claro, que está ahí muy cerquita también, debe estar a tres, cuatro cuadras del basural. Entonces, el pueblo se está acercando cada vez más y eso lo tienen que sacar, porque la gente no puede vivir en esas condiciones de insalubridad con semejante foco infeccioso ahí cerquita. En un rato voy a estar con el intendente Pesati, que es el intendente de Viedma, y le voy a preguntar si Patagones va a transferir toda la basura del distrito o solo la de Carmen de Patagones. Claro, sería muy bueno saber eso para, bueno, por lo menos para ver que alguna intención, por lo menos de sacar ese basural o solamente una respuesta como para que uno no haga más lío. Pero bueno, no es una cuestión de una sola persona, sino que son muchas personas las que se ven afectadas por esto. Lo que pasa es que a veces por ahí la gente no se mete o no tiene ganas de iniciar así un lío para sacar el basural, pero bueno, es algo que no puede existir por ley que están prohibidas en estos basurales, por ley nacional y provinciales, así que más aún las queman en los basurales que están prohibidas. Entonces no puede existir eso siendo que hace tantos años que están estas leyes que prohíben estos basurales. Seguro. Entonces ya pasado tanto tiempo deberían hacer algo. ¿A qué se dedica tu papá en San Blas? Mi papá está jubilado. Él, bueno, trabajó muchos años como inspector de recursos naturales, como te decía, en la zona del lago Vinter, en la cordillera, y bueno, se jubiló y tiene su casita ahí en San Blas. Encontró su lugar en el mundo. Sí, sí, sí. Por lo menos por ahora. Claro. Si no lo tapa la basura. Exactamente. Esperamos poder frenar ese basural y bueno, y que lo saquen de ahí para que pueda vivir tranquilo, porque la verdad que yo me encanta San Blas. yo cuando puedo voy en las vacaciones voy y estas últimas vacaciones fuimos y hubo un día que era insoportable el humo. Estuvo todo el día prendido fuego y cuando el viento viene desde el basural no puedes ni respirar encima con calor. La verdad que es una situación muy fea y todos los días se repite. Entonces, vivir así, siendo que es un lugar tan lindo, tiene unas playas tan hermosas, bueno, la verdad que es frustrante estar ahí al lado. Seguro. Te agradezco que me hayas atendido. No, no, gracias a vos y bueno, esperemos que por lo menos ya con esta junta de firmas que se hicieron eco ustedes, bueno, que tengamos alguna respuesta un poco más favorable que solo las tratativas. Ojalá que así sea. Gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias Raúl. Muy bien, seguimos en Mapuchito Noticias por el E15 Radio Viedma para culminar nuestro programa. Nos quedan pocos minutos, pero tenemos más información todavía para llevarles a ustedes como cada mañana en la mañana de la radio. Cementos del Valle, el nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2920 47 66 81 2920 47 66 81 Parque Industrial Carmen de Patagones. La cofradía, fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2920 60 60 18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La cofradía, fiambrería, quesería, el 2 comunicaciones, toda la tecnología y telefonía celular. Amplia trayectoria en reparación de celulares. Lo nuevo en el mercado lo encontrás en El 2 comunicaciones, Buenos Aires 247, Viedma. El 2 comunicaciones, toda la tecnología y telefonía celular. Amplia trayectoria en reparación de celulares. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales,